Música Oye Lucho, que tal te juegan las pruebas del CNC Oye buenazo, me han dado para Quito irme a estudiar Ser Luchito, bien por ti, porque a mi ni siquiera para el pueblo no me han mandado Y tus viejos que te dicen, si te apoyan, o si, semejante chupista que eres, si te mandaron tus viejos Eso mismo Aparicio, tengo miedo, pero yo si me quiero ir para la capital Porque ya estoy cansado aquí de estar cameleando, cameleando y me saco el kilo Ya ya no me es para la ciudad, ya me de cambiar, ya no me de tomar tanto yo Suerte Lucho con ese permiso verás, porque verás para los que ya dieron cupo Ya están allá, ya en la universidad O a mi como no me dieron, es perfecto y frescaso, este se ha tratado Claro, pues me dieron a mí Entonces tú ya tienes que estar allá Ahorita mismo Anda, diga a tus viejos, corre Ahorita mismo voy a avisar a mis viejos Nos vemos Aparicio, nos vemos Viejo Viejito ¿Qué? ¿Qué está pues Lucho? Tanto que haces bullo, ya atrás vienes ladre y ladre ¿Qué diablo quieres saber? Este viejito no sabe, soy No sabes, no sabes, que no sé yo, yo todo lo sé 80 años ya he vivido, taroso de mierda, no sabes Viejito, yo verás, el Aparicio me informó Que ya han dado cupo de cienesí, ¿sí te acuerdas la otra vez que voy a dar pruebas para ingresar a la universidad? Universidad, universidad, pese de ahí debajo, vos también Yo sí, viejito, yo quiero que siga Ándale, ya que ahí está creciendo un monte Papito, pero es que me han dado cupo ¿En la universidad pública? Sí, y en la capital todavía Buenazo, viejito, yo quiero tener un hijo estudiado Sí, papito Que está pagado gratis, porque yo con platita no tengo Gratis, papito, gratis está ¿Serio? Sí ¿Ya? ¿Entonces cuándo está? Para ir a dejarte allá en la capital Chicos, me los perderán allá Eh, papito, mañana ya tengo que estar allá en la capital Ya mañana, mañana para darle una de las cosas Ven, 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 para buscar cosas Ya, 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 papito, ya Ya, pues, hijito, aquí están las cosas Están llegando para la capital, hijito Ojalá que no falte nada Gracias, papito No, pues, con el tema de sobrevivir en los primeros inicios Verás, hijito Allá en la capital, cuidadito Con estar por ahí tomando Y por ahí quedando en la calle No, papito Allá en ese chorro, se va a robar este calzoncillo, verás No, no, ahí voy a tener Voy a tener cuidado, papito Verás, cholito, vas a estudiar Ya que llevan unos añitos Ya, papito, ya vienes para acá siendo ingeniero ya Ya Ya, vamos a venir, vos te afuera aquí, vos te gustan borrachosos Todo así No, no, no Para eso no estoy mandando yo para la capital Y cuidadito que vengas con mujeres Yo te mandando para que estudies, Luchito Ya, papito, ya ¿Oíste? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Sí, sí, sí Curioso eres uno de vos también Sí, sí, sí ¿Cuándo estás yendo para chongo eso? Cuidado, verás No, no Voy a ir con seda No, 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 papito No, no, no Voy a portarme bien allá en la capital Ya, verás Escuches tu mamita, ¿me quieres decir algo? Ya, mamita Ay, mi Luchito Mi Luchito, ¿te vas, me guste? Sí, mamita Estoy yendo para la capital ya Ay, mi Luchito Verás, verás Verás, Luchito Usted siempre tiene extra compañero, Luchito Ya, mamita Siempre, siempre Llevando a Luchito Rezando Cosa que hay por nosotros Por usted también Ya, mi Luchito Verás, verás Estecito está bendecido por padrecito Ya, rezarás todita las noches Rezarás por nosotros Para que saques buenas notas también Ya, mi Luchito Ya, mamita Ya, mi Luchito Comerás, comerás Cocinarás Está haciendo cosas que gordito Hasta no vas a ir acá A estar con Ana Me ha cuidado, mi Luchito No, no, mamita No Ay, Luchito Ay, mi Luchito Ay, mamita No quiero ir para capital Comerás, Lucho Puerco Más allá, huevos Tibiando te vas comiendo Ya, ya, papito Entonces, es hora de marchar Sí, sí, claro Es cuatro trampos Ayuda A hacer marcar Todo Acá viene este Lucho Ya Ya, papito Aquí está Veladura, gatos, mesa Cualquier cosa Ya debe servir Para hacer trabajos aquí Sí Allá, papito A ver Y este para sentar ya Para capital Todavía no ha habido Ya están llevando Ya puesta semana Para llevar la camita Ay, 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 papito No hay problema Yo con este me acomodo No más A ver Al hombro Al hombro Al hombro Ya Ya, ya, Luchito Chao, chao, papito Ya Ya que vas con el hermano Ay Dios mío, bendito Es que en el restaurante Manda plata, manda plata No 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 Vas a gastar plata en vano Chuc Chao, papito Lleva, lleva No hay una ollita Para que cocine sal Gracias, mamita Con esta leña voy a cocinar Para estar usando todito Vaya, vaya, vaya Ya, terca Estamos esperando El terminal Vaya, vaya Ya, papito Ya, nos vemos Ya, chao, chao Luchito, chao Nos vemos, papito Pronto Fue cinco años Regreso ya Ingeniero, voy a estar ya Ingeniero, Luchito Chao, mamita Chao Chao, Luchito Chao, mamita Nos te vas tomando ya No, mamita Cuidarás, come, vas Vaya 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 Luchito Cuajada Nos estamos mandando La otra semana Voy a mandar Ir a retirar De encomienda No vas a hacer pudrir Verás Los alimentos Chao, Lucho Chao Chao Mijita Ya han pasado Tres años Ya que Luchito Sigue para la capital ¿Sí estará estudiando? Sí, ya estará estudiando Esa cosa que Estudió Sabe estar Por eso Saco Coco Paquito Ay, mi Luchito Ojalá 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 Ya venga Ya está cerca De estar Ingeniero El día Sí, sí Ya ¿Cuánto? ¿Cuánto han Preciado? Cinco Dijo Cinco Ya me han pasado Tres Dos años Dos años Dos años Yo creo que Mi Luchito Ya en la capital Está entrenando Ojo Bedro Lápiz Pecho Y lebrata Colo Sí, sí Se han de estar Ya como ingeniero Ya tres años Ya Tres años Ojalá Que venga La Pito Pasa tiempo Ya de venir Mi Luchito Ha que hacer puente Que cosas maravillas Ha de hacer aquí Para el pueblito Vecino Pachito Buenos días Me esquinará a su bravo Vecina Rosita Venga Venga Por ahí está Mi bravito Que ha de morder Nada Ese no muerde Cualquier huevada Venga Nomás Yo carne Aquí sobrando Está Dios Se lo pague Taitito ¿Qué están Haciendo Los dos Sentados? Tristullas Tristullas Les veo Vecinitos ¿Qué está Pasando? No Pues Vecinita Yo está Quidando Con mi Mujercita Aquí Pensando Mi hijita Soja Para la capital Para ser Ingeniero Y a tres Años ¿Cómo hace falta Para que vea Borreguitos Para que hagan Pajaritos Comiendo ¿Cómo se llama? Chacrita Chacrita Comiendo Hace falta Pero ya mi madre Venía Ya mi madre Venía Tres años Dos añitos Falta Estamos haciendo Cuenta Aquí Con 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 Mi hija A estudiar Se iría A razón Que tiempos No le he visto Ese lucho Ese sabe Andar Queriendo Conmigo Si Mi luchito Si Allá Andar Cos Que no Si Cada semana Estamos depositando Para que coma Mi luchito No Si Aquí Sin comer Cos Que ahorrando Vendiendo Quisillitos Estamos mandando Encomiendas Eso Ay Mi luchito Cos Que sufriendo Andar Estar allá Pobrecito Mi lucho Universidad Dicen Que esta Cos Que bien Difícil Cos Que amaneciendo Es que Todita La noche Haciendo Trabajos Pobre Mi luchito Cos Que Andar Trabajar Vecinitos Tendrán Cuidado Por ahí Ellos Diciendo Que van A estudiar Hacen El 8 Pide Plata Pide Plata Y no Estudian Nada Por allá Viva La fiesta Tendrán Cuidado Vecinitos Malos Pasos No 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 Mi luchito Yo He enseñado Desde Chiquito A ser Cos Responsable Mi luchito Estar andando Allí A las Siete De Mañana Dice Que levanta Para ir Vuelta Vuelva A las Cinco Y hace Que duerme Tempranito Vuelta Para levantar Es Bien Cusito Mi luchito Como Envidiosa De Mierda Envidiosa Si Envidiosa Envidiosa Ya Cuando Viene Ingeniero Quien Va a Luchito Quien Quien Va a Puente Quien Quien Pasar Puerta Bueno Bueno Taitito Yo Solo Estoy Advirtiendo No Advirtiendo Advirtiendo Viejame Tich Mi luchito Es Diferente Mi luchito Es Diferente No Cierto Viejame Solo Advirtiendo Estoy No 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 Enoje Tranquilo No Enoje Yo Mejor Vendame Que si No 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 Bueno Bueno Advirtiendo Estoy No Estarán Llorando Que Advirtiendo Advirtiendo Hasta Luego No Venga Más No Venga Porque Usted No Hay Aquí Viejas Chismosa Chuta Y ahora Que Les Digo Mis Viejos Te He Venido Perdiendo Todito El Ciclo Estaba Solo En Primer Ciclo Y Mandaron Votando Cuando Hice Tercera Matricula Yo No Estoy Ni Ojo Bedro Bueno Si Ojo Bedro Chuta No Estoy Nada De Ingeniero No Estoy Nada Diosito Me Libre No Se Que Voy Decir Ya Se Mejor Les Voy A decir Que He Venido De Vacaciones Para Que No Me Puten Todavía Después Ya Les Voy Contando Si 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 Mejor Voy A decir Ahorita Mismo Papito Luchito Papito Pancho Luchito Papito Papita Papito Luchita Luchita Mamita Bonito Mi papito Lucho Lucho Espera 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 Y como Hayas venido Pronto Tu igual De dos años Fue que acabes La carrera Papito Es que He venido De vacaciones A visitar Este año Que bonito Mi papito Venga 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 Para preparar Un cuchito Venga Gracias Gracias Mi papito Venga Luchito Venga Ya Mija Agarra El cuyo Agarra El cuyo Agarra El más grande Poder comer Mi luchito Venido De la capital Ya Conjo Pedro Mi luchito Cómese Que bonito Mambre A mi Mi ingeniero Cómese Mija Agarra Agarra Mija Agarra Agarra Mija ¿Qué Vas a hacer Vienes El cuyo Dios mío Se me Se me ¿Cómo es la vida En la capital Luchito Y ahorita Si bien Comiditos Y ya Cuenta Cuenta ¿Qué Ya es Por allá Luchito No Pues papito Primeramente He venido A decirles Una cosa Que yo He venido Ay Lucho Lucho Pero ¿Qué Lucho Mejor Vamos A ornear La vaca Luchito Ternero Nos va a estar Soltando Ya 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 Deja Por ahí Cuatro Deja Deja Botando Esmeros Otra Quebrando Ya Venga Ay Chuta Y ahora No les puedo Decir Que vine Pediendo La universidad Bueno Otro día Les aviso Ahorita Les voy a ayudar Ay Dios mío De ahora No he podido Decirles Nada Mis viejos Que he venido Pediendo La universidad Y ahora Como les digo Ya han pasado Dos meses No puedo Decir Ahorita Mismo Creo que Por allá Hasta andar Papi Pacho Mamita Mamita Vengan Para acá Un ratito Vengan Vengan Te hago Y decirles Ahorita Ya no aguanto Mi conciencia Mi conciencia Me está Diciendo Que pasa Luchito Preocupado Que está pasando Luchito Venga Venga Papito Venga 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 Mami La mija Está cansada Anoche Como trabajamos Oigo Yo quiero decirles Una cosita Papito Que pasa Luchito Cuente Cuente No ves Que De universidad Yo he venido Luchito Vamos a comer Un ratito Luego hablamos Los chicos Que están trabajando Allí Que están sufriendo Vamos a comer Vamos a comer Luego hablamos Ya 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 papito Bueno bueno Ya vamos Este Lucho Creo que ha venido Perdiendo el Ciclónoc Tres años Aquí estudiando Yo mismo Voy a decir Pobres viejitos Para que no le siga Viendo la cara Ese chico Malcriado Se pasa Vendremos Vecino Pachito Buenos días Me esquinará Su perro Buenos días ¿Quién llama? ¿Quién llama? Mira Ya Esta vecina Ya vuelve Mira 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 ¿Qué queda Ahora? Venga vecina Venga 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 ¿Qué le ofrecemos? Vecinito ¿Quién es que su lucha Ha salido de vacaciones? Si Vita Si Ve Mi luchito Ya está ahorita Como ingeniero Ve Legítimo Mira 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 Puesto Lentes Esfero también En pecho Billeter Atrás Puesto Ve Bonito Está mi luchito Ya ingeniero 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 Ya No es ingeniero Porque solo le faltan Dos añitos Nomás Ya Pero compadrito Lucho aquí Hasta tres meses Ya votando Para cuatro ¿Cómo así no ha sido Ya regresando Para la universidad? Oye viejo Cierto ¿No? Cierto Es no Claro Vecinito Y aparte Las vacaciones Son en julio Y ese lucho Ha venido en marzo Es imposible Que esté de vacaciones Vecinito Mayo Abril Marzo Si en marzo Llegó Pues mi lucho Bien Está Claro Vecinitos Ese lucho Ha venido perdiendo Creo Ahorita ya tendría Que estar en clases Y así no Vecina ¿Pero qué señal Dice que si tiene razón Vecina Este lucho Puesto Ya la Vecina La venta ¿Dónde está la venta? Mira ¿Dónde está la venta? Mira Está buscando Va a buscar Vecina Me va a escuchar Este lucho Ya Ya Aquí está Aquí está Lucho ¿Dónde estás? Agua Compadrito Cojale la mentira Tranquilo Tranquilo Cojale primero La mentira Me va a escuchar Este lucho Me va a escuchar La reina Tantos años mintiéndome Espera 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 Pregúntele Pregúntele Primero Pregúntele Pregúntele ¿Por qué no se va A la universidad? ¿Por qué no va a ir De vago No va a ir De vago Ay Cojale la mentira Cojale la mentira Verá Y ahí si verá Como le va a mentir Ahí si pero Dele con ventas Vaya Vaya Lucho Lucho Ay Dios mío Creo que mi papá Ya se enteró Lucho 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 Para hijo Para para ¿Qué pasó papito? ¿Qué pasó? Lucho ¿Y cómo es eso Que no regresa La capital Dice que sale en julio Y volvete en marzo Y hasta aquí Tres meses ¿Cómo sabe todo eso Mi viejo? Y a mejor le voy a contar Que he venido Perdiendo el ciclo Eso mismo papito Yo te iba a contar A contar ¿Pero cuándo? ¿Cuándo ibas a contar? Ese día que llegué Pero no dijeron nada papito Pero ese día No me dejaron nada Hablar ustedes No hablar Dios mío Eso mismo papito Pero Tres años de mi vida Desgastados ahí Y ando para comer Pero papito Verás papito Verás Verás A ver qué Diga Diga Antes que aguantes Diga Yo si he pedido el ciclo No estoy nada estudiando No estoy nada Listo No estoy nada Papito 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 Levanta papito No caigo Papito Papito Mamás Papito 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 Tres No Papito Penso Papito ¡Suscríbete al canal!